Loca, fumo roca Loca, fumo roca y me siento poseído El cristal que he inhalado me tiene más aturdido Las sectas que me han visto saben de mi contenido Es música o droga lo que invade mi sonido Loca, fumo roca y me siento poseído El cristal que he inhalado me tiene más aturdido Las sectas que me han visto saben de mi contenido Es música o droga lo que invade mi sonido Pensamientos suicidas por cada renglo que escribo Metafísica en letras son rituales del sonido Mi mente tan torcida solo por causa del ritmo Masones que en sus manos solo guardan genocidios Reptil me está mirando creo hasta soy yo mismo La mirada en el cielo a punto de ser abducido Bolillas en mis manos viaja la muerte conmigo Ecolatra en el ritmo pero nunca en los principios El honder está muerto cuando sube es contenido Lo único que importa es todo lo que has vivido Ni músico ni artista yo solo soy ese tipo Que vive a las extensas de ser estereotipo Ni humano ni persona ya ni me siento yo mismo Loca, fumo roca y me siento poseído El cristal que he inhalado me tiene más aturdido Las sectas que me han visto saben de mi contenido Es música o droga lo que invade mi sonido Loca, fumo roca y me siento poseído El cristal que he inhalado me tiene más aturdido Las sectas que me han visto saben de mi contenido Es música o droga lo que invade mi sonido